Hola, buen día. Buen día, Marcelo. Buen día a toda la comunidad de Candelaria. La verdad es un gusto siempre poder charlar con ustedes e informar las actividades parroquiales. Bueno, es un gusto también para nosotros. Así que, ¿cuál es el programa para este Día de la Virgen, 8 de diciembre? A tener en cuenta que ya hay grupos de ciclistas, por ejemplo, que ya partieron ayer rumbo a Itatí, Nélida. Sí, como todos los años siempre hay diferentes grupos que parten a la Virgen de Itatí en Corrientes. Seguro que van a estar llevando todas las peticiones y también agradecimiento de la comunidad a los pies de la Virgen en Itatí. Ajá. Bueno, así que, desde la parroquia, si nos puede contar qué es lo que está organizado en este sentido. Bueno, desde la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, lo primordial es la fiesta patronal de profundidad, porque allá es capilla y es municipio, entonces se realza eso, la fiesta patronal allá, que mañana va a comenzar, se está rezando un trigo, ayer tenían celebración, hoy tienen rosario, mañana van a tener la misa por los enfermos a las 18.30 horas, ahí en la capilla Inmaculada Concepción. Ajá. Después va a haber una serenata que están invitados todos los artistas de la localidad y otros más y artesanos, van a estar exponiendo ahí en la plaza. Todo honor a la Inmaculada Concepción. Esto mañana jueves, ¿no? Mañana jueves a la noche, sí, a las 18 horas va a estar el Padre John Brito, rezando especialmente por los enfermos. Bueno, la capilla Inmaculada Concepción queda bien, bien enfrente a la plaza, ¿no? 25 de mayo. Sí, sí, queda bien enfrente a la plaza, de ahí en la localidad de profundidad. Bueno, saludamos desde Candelaria a todo este grupo maravilloso, ¿no? Un grupo maravilloso de trabajo, la verdad, excelente, las personas que están trabajando tanto en la liturgia como los pastorales económicos, siempre todos los años trabajan muy bien, silencioso su trabajo, la verdad, muy admirable. Y bueno, cuando trabajamos para Dios, sí, así, en el silencio y sin tanto barullo, hacemos las cosas como Él quiere, como Dios quiera, ¿no? Porque siempre el servicio es a Cristo Jesús y a Nuestra Madre Santísima. Bueno, y en Candelaria, en la parroquia, digamos, ¿qué va a suceder? Sí, en la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria va a haber dos misas este año. Viste y considerando que el clima, dice que va, viene, llueve, a la noche, corta la luz, decidimos con el parroco, Padre Néstor Parodi, hacer dos misas. Una a las 8 de la mañana y otra a las 20 horas. Y bueno, y todos los ciclistas que vengan, bueno, si no pueden entrar en un momento, él o el diácono, van a salir y van a bendecir a todos los grupos que están llegando desde Corrientes Meditatis, los peregrinos en bicicleta. Y estamos hablando ya del viernes, ¿no? Viernes 8. Viernes 8, sí. Va a haber misas a las 8 de la mañana y a las 20 horas. Bueno, las misas, entiendo, entonces se van a realizar dentro del templo. Dentro del templo, sí, sí, sí. Bueno, a diferencia de otros años que se hacía. A diferencia de otros años, pero porque, dice, el clima es, esto, un momento se nubla y ya el tormenta, lluvia, ¿viste? Y lo litúrgico, en el litúrgico no podemos estar corriendo, hay muchas cosas, mucho trabajo previo que tenemos que estar sacando las cosas, los altars, bancos, y bueno, y es litúrgico, no podemos estar arriesgando, ¿no? A que se moje o cosas así. Entonces, por eso, con el grupo liturgia del parroco, se decidió hacer dos misas adentro del templo. Bueno, ¿estarían recibiendo a los ciclistas como es una tradición? Sí, como todos los años, sí, bueno, los ciclistas que vienen, bueno, quieren entrar en la hora de la misa, pueden entrar, y si no, afuera, ya te digo, el padre va a salir, o el diácono a bendecir a todos los ciclistas, a los peregrinos, sí. Sí, ni un problema, porque siempre es lo que tenemos, el parroco muy disponible a atender a la comunidad, siempre está al pie del cañón, así que, como también el diácono. Aprovecho, Nélida, tengo entendido que días atrás el padre Néstor estuvo de cumple. Ah, sí, estuvo de cumpleaños, sí, fue el 27 de noviembre fue su cumple, sí. No quiere que cuente, pero bueno. No, aprovechamos a saludarle al padre Néstor. Bueno, 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 ahí me transmite el saludo, sí, sí. Bueno, también el viernes 8 de diciembre se va a realizar la procesión rumbo a profundidad, ¿no? Sí, efectivamente, a las 5 de la mañana van a salir de frente del templo parroquial, un grupo de personas caminando, y bueno, después a las 11 de la mañana, creería que está, como está el programa del señor Aníbal, Aníbal, ¿se llama? Aníbal Veloso. Veloso, bueno, ahí también. Claro, con la... Seguro que va a estar allá también un diácono haciendo la bendición para la peritilación. Bueno, en un inicio, Nélida, el vecino del barrio 5 de Abril, Aníbal Veloso, va, él es vecino de Candelaria y vecino de profundidad también, en medio que se reparte acá y allá, ¿eh? Sí, sí, estoy entendiendo, sí, ahora charlamos y me explicó cómo es el tema. Bueno, y él, en un principio, él y su grupo de vecinos, amigos tradicionalistas, querían realizar, ¿no es cierto?, esta procesión a caballo, en bicicleta, pero lamentablemente suspendieron la procesión a caballo. Ah, suspendió. Así que, más que nada, más que nada partirá también un grupo del barrio 5 de Abril a pie, y tengo entendido, y en bicicleta también, tengo entendido que están incentivando eso. Así que es muy posible que se junten los dos grupos, digamos, uno de la parroquia y otro del 5 de Abril. Y sí, sería buenísimo caminar todos juntos porque es bajo el mismo amparo de María, así que bajo el mismo manto, a la capilla, a las 9 y 30 va a celebrar la misa al Padre, va a haber profesión y misa, así que nos unimos todos ahí para rezar. Nélida, ¿cuál será, digamos, el mensaje, o cuál es el mensaje en este 2023 para este Día de la Virgen? ¿Cuál es el lema? No sé si se sabe algo en ese sentido. No, 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 no. Creería que no hay un lema porque siempre la Virgen, en la Virgen siempre se reza la Inmaculada Concepción. Te voy a pasar el lema creo que solo hay para los enfermos y para la fiesta patronal en sí no, creería que no, porque a mí no me pasaron nada, no nos pasaron nada desde la gente ahí que está organizándonos de la capilla. Claro. Sí, en muchas ocasiones por ahí hay un lema determinado, por eso preguntaba esto. Así que Día de la Virgen entonces, 8 de diciembre, hago... Mirá, te digo María, luz en nuestro camino. Ese es el lema de que nos acompaña ese año en la fiesta patronal. María, 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 María de la luz, no, ahí está, María, María de la luz, María de la luz, María de la luz, María se da luz a nuestro caminado. Ahí está. Sí, María, sé, sé la luz en nuestro caminar. Ajá. Ese es el lema entonces. Sí, 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 sí. Bueno, para finalizar, Nélida, agradeciendo la gentileza, repetimos entonces el viernes 8, hay dos misas, repetimos los horarios. El viernes 8 de diciembre va a haber misas a las 8 de la mañana y a las 20 horas. Ajá. Aquí, en la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. En la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Bueno, Nélida, muchísimas gracias. Cualquier novedad que por ahí se anexe a todo lo que está comentando, estamos acá a disposición. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, gracias, gracias, gracias por estar siempre, por ser, transmitir todas las actividades, bueno. Muchas bendiciones a toda, a toda la comunidad que María, nuestra Madre, la Candelaria siempre nos dé luz para encontrarnos con su Hijo Jesús en cada uno del ser, del más necesitado, del enfermo, del que está necesitado una palabra de aliento, del que nos tiene, a veces estamos, tienen todo pero no tienen nada, y ahí está María, María de la Luz, que nosotros llevamos a través de nuestro bautismo, ya llevamos la luz, así que tenemos que descubrir un poquito eso en cada uno de nosotros. Bueno, gracias, buen día, hasta pronto. Buen día, Marcelo.